Yo estaba en el baño porque como venía, tenía dos espacios. Ah, ¿sí? ¿Y ahora no tiene una de bonita? ¿No tiene? ¿Se bajó por usted? ¿Sabe? ¿Cree que sí? ¿Cree que sí? ¿Pero cómo? ¿Sí? Yo no te puedo pasar acá. Busquen las plantas años por ahí. ¿Aquí está alguien para...? ¿Para? ¿La hermana? ¿En cuánto se llama ARIPA? ARIPA Arepa, 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 Arepa. Yo pienso que tal vez Arepa está escondida abajo de aquel coche de la camisadera. ¿Déstor? Si yo pienso que ella respondió. ¡Arepa! No, no se cabe, es pero gordita. ¡Ay, sí! Mi madre me cae ya. ¡Arepa! ¿Me llamas? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Sí? ¿Usted está me llamando? No. ¿Tenía algo a jugar? ¡Lago, ¿viste? ¡Arepa! ¡Ale, hermanita! ¡Ale, hermanita! ¡Ale, hermanita! ¿Por qué Juanita es hermanita? ¿Estamos matados de ti? ¡Hermano! ¡Mira cómo habla el hermanita! ¡Hermano! ¡Mira cómo sabe violated y esta juega! De inundación que lo estamos matando! ¡Mira cómo habla el hermanita! ¡Mira cómo habla! ¿La mía no sabías que es? No es mía, la mía es... En forma En forma de pelota En forma de pelota En forma de pelota ¡Nanita que dice! ¡Nanita que dice! ¡Nos habéis visto! ¡Hermanita! ¡Ha! ¡Hambre! Pero como te la clara del director ¿Pero en la fóspera no? no te estoy comiendo un bebés ¡nooo! al salir de nuestra bolita ¿cree? si, crees ¿cree? ¿cree? al salir de nuestra fila jajaja 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 no tenia mucha doble jajaja 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 pero tu también tengo mucha doble no pero yo tengo mas yo tengo mas yo tengo infinito tía no para tu madre ah gracias ¿cudo comer? o eso o que no es era un propio jajaja 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 jajajaja jajajaja entonces hermanita ¿por qué nosotros? no tiene un plan ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué es Juanita? ¡No! 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 El deseo y yo voy para laiedad que ustedes puedan tomar Un verdad ¡Ya! 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 Ustedes tienen una idea Una idea muy buena ¡No! No 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 ¿Tiene otra idea? Tengo Yo tengo muchas ideas ¿Cómo? No 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 ¡Ay, te veo bien los papos! ¡Ay, te veo bien los papos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Está muerto? Y hablá de nuevo porque yo voy a decir ¡Jajaja! ¡Está muerto! ¡Yo está zapando! Yo está zapando, ¿sí? ¿Para qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está muerto! Porque él comió mucho pollo ¡Ah, sí! ¡Oye, oye! ¡Tírame! ¡Aquí! 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 ¡Espaz! ¡Imagín! ¡Espaz! 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 ¡Es muy grande! ¡Aquí! ¡No, ya, ya, ya! ¡Cuánto, Lesslie! ¡Espaz! 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 ¡Fuera! ¡Quieres! ¡Ja, ja! ¡Je! ¡¿Qué río?! ¡Sí! ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡¿No lo tocó?! ¡¿No puedo apagar a un trato ojo?! ¡¿Tiene que hacer eso?! ¡¿Yo quiero hacer eso?! ¡¿Por qué?! ¡¿Cómo lo que?! ¡¿Era es pobrecita?! ¡¿Qué río?! ¡¿Qué río?! ¡Veo acá a misión de ellas! ¡Sí! ¡Misionera! ¡¿Cómo?! ¡Vamos! ¡¿Pero?! ¡¿Cuántos de ellos?! ¡Ah! ¡¿Pero qué río?! ¡¿Pero qué río?! ¡¿Pero qué río?! ¡¿Pero qué río?! ¡¿Dónde estábamos?! ¡¿Dónde estábamos?! ¡Era muy caro! ¡Pero no sé acá! ¡¿Te haces el máscara?! ¡¿Máscara?! ¡¿No haces el máscara?! ¡Sí! ¡¿Pero alguien tiene que morrer?! ¡Yo morro! ¡Morre! ¡Morre! ¡Alma! ¡La misma! ¡Está bien! ¡Morre! ¡Morre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, venga! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡Ah! ¡Ven! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡No! ¡No lo he perdido! ¡No lo he perdido! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡Está muerta! ¿Por qué no vio? ¿Por qué no vio? ¿Por qué no vio? Porque mira la pancita Cómo está muña Mira, hambre Porque mira la carita de mi hermanita Tenía mucha luz Pobrecita ¿Qué te puedo hacer para pasar? Pata Entonces ¿Tiene plata? ¿Tiene plata? ¿Tiene poquita que tiene mucha plata? ¿Por qué? ¿Tiene cash? ¿Tiene cash? ¿Cómo es el número de cartón? ¿Cash impuesto? ¿Cash impuesto? ¿Cash impuesto? No, no, no No, no, no ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Por qué? Que tienen money cricindros ¿ibo por qué? ¿Por qué dices que herebas de mis todos Grill birds...? ¡Mira o tamaño light? ¡Muy muñe con gracias! No la ajornada Es muy grande Es muy poco ¡Mira ¿cómo se aplica? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mami! ¡Mami! ¿Tienes más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ven, hermanita! ¡Tengo una! ¡Hermanita, ¿qué es esto?! ¡Vamos a comer! ¿Estás comiendo muy adentro a la cara de las chicas? Sí, creo que sí, porque está muy pesada. Hermanita, tengo una historia... ¡Olé! ¿Qué le vas a contar? ¿Qué? Sí, de una chica debería ser... ¿Qué? ¡Ay, cuantada, hermanita, hermanita! ¡No sé bien! ¡Ah, qué caramba! Es una caramba de borrachas. Es una caramba de borrachas. Es una caramba de borrachas. Sí, también. Es una caramba de borrachas. Pero es hermanita, mamá. Con esto que tiene que pagar el carnaval con todo. Sí, es todo. Miren, hermanita, sabe mucho. ¿Cómo es el carnaval? ¿No sabes? Miren, hermanita. Voy a preguntar una historia triste. Es para los chicos también. ¡Pero a la mitad! ¡Espera, que no va a contar! Entonces, hermanita, de la otra, una chica no es mía. Mi aparente está o mi esposa. ¡La mía también! Pero tengo la piel y moradita. Nos vamos a ayudar. Hermanita, no es mía. Cuéntame. No es mía. Es una voluntad de dar todo mi plata. No es mía ni nada. Pero yo como... ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Yo soy muy... bueno. Yo voy a intentar, venga mi Dios, 30 mil. No, ¿qué tal? Solo eso. Yo voy a intentar 15 mil. ¿Dónde vas a comprar algo? Pero esto que es una bala. ¿Se han visto en el caso? No. Es. No sé cuando me muro. Esa. Vamos a comprar. No. 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 Me encantaba No, 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 no No, no, no No, no No, no Ella es la culpada No, no Miren No Miren las cara Espera No ¿Vosotros mentirán para mí? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los dos? ¿Los? No. Mentira. Mentira. ¿No mentira? Síiii. ¿La tienes aquí en la casa? ¿En esto? ¿No? ¿No? ¿No mentira? ¿No mentira? Síiii. ¿Tú sabes? ¿Tienes una cara también? Sí, mi cara de mentira. Borracha. No, borracha. ¿Pero los dos deseos para mí mismo? ¿No tomaron mucha plata? No. ¿Sí? ¿Sólo a él y a mis peces? No. No. No, así no. ¿Para que yo? No. ¿Es mucho más? ¿Le cuentas? Mucho más. ¿No le cuentas? Mucho más. ¿No saben la voluntad? Fue mucho más. Fueron 700 millones. ¿Qué? ¡Mil Dios! ¡Mira! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Aca, mene. Me mató... Me mató. Mira... ¿Tenganazgos de su hermana? ¿Pero ellos? ¿Pero yo? ¡Pero yo! ¡Mama! ¡Infíjala! ¡Infíjala! ¿Crees que no voy a respirar? ¿Cómo es mentira? ¡No! ¡No! ¿Yo soy el que pudiste? ¡¿Qué'Danisito?! ¡Infíjala! ¡Same la verdad! No son mentiras para yo, para mí, para mí, mira, no son mentiras para mí, mentiras para, para... Gustavo, ella dijo para mí. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Por qué mentiras? Porque yo tenía muchos años. ¿No saben qué mentiras es algo increíble? ¿Pero? No, no, no es un paisaje. ¿No saben qué mentiras es muy muy feo? ¡Nooo! ¿Cómo no sabía? ¿Cómo llamas a Jalisco? ¡Oh! 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 ¡Pero no esperas! ¡Pero no puedo ir más! ¡Jalote! ¡Pero no para mi nariz! ¡Pero no para mi nariz! ¿Usted no sabe que mentir es muy feo y no sabe que debe pedir perdón? No, no sabía, pero tenía escrito de... ¿Usted no quería decir eso? ¡Grosero! ¿Quién es? ¿Conoces Jesús? ¿El hombre? ¿El hombre? No, no. Es aquel hombre que estaba en la panadería. No, 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 no. Es un hombre como un hombre... ¿Le parece que se supone que estás haciendo un hombre? Sí, es la boca de Dios. Es un hombre muy parecido. No, no, pero no es Jesús. Pero ese es una carta de feo. No, es Jesús, hijo de Dios. ¿Conocen vos? No. ¿Por eso somos hijos? No. ¿Quién es Jesús? Eso es tan importante. Jesús. Jesús es el hijo de Dios, quien murió en una cruz por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero después de tres días... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted dejó él? ¡No! ¡No! Después de tres días, ellos... Jesús es el hijo de Dios. ¡No! ¡No! Sí, el abuelo de Dios. El abuelo de Dios. También es raro que ustedes tienen que... que afectarán Jesús en sus hijos. ¿Y cómo va a estar acá en todos los hijos? En su infancia. ¿O es igual en el tiempo? No, es igual en el tiempo. No es el tiempo de comer. No es el tiempo de comer. Tienen que sentir Jesús en su hijo. ¿Y cómo vamos a sentir Jesús? Esperamos a hacer eso. Hace un poquito. Ok. No es el tiempo de comer. ¡Venga! ¡Venga! Ahora... Y ahora es el tiempo de comer. No, yo tengo miedo de escuro. Pero... Si Jesús desea entrar en la escura de la mano, yo también quiero decir... ¿Estás bien? ¿Tienes miedo de escuro? Sí. Entonces yo creo que... Repetir. Sí. ¡Gener! Y... ¿Listo? Señor Jesús... Señor Jesús... Señor Jesús... Señor Señor... Señor Jesús... Yo quiero este día... lo que voy a decir... Pedir que usted... Viva en mi corazón... Que me ayuda a no mentir nada para mis amigos, mi papá, mi mamá, mi mamá. Yo soy la gente en la calle, no tengo estas cosas. Todas las personas, todas las personas en nombre de Dios. Amén. Este es mi corazón. Este es mi corazón. Amén. Amén. Asi. Hola. Cominamos. Como se trata. Cuando se trata. Un corazón. Como se trata. Es un corazón. No, no. Olmen. ¿Se ve? ¿Se ve quién es? Porque Jesús está, se está en la música. No, 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 no. ¡Me perdí! Me perdí la piedra. Yo quería devolver la piel. Ahora que os voy a pedir perdón y hacer a todos los demás, con el corazón de muchos ojos, ¡Aplausos!